Tuve la oportunidad de que recome grabar una canción en un disco. Que chiste de talento, todos los muros están bien cabrones. Si wey, es que todo el mundo aprende en todos lados. Si wey, no se de que pedo ya. Tanto más está el puto guitarra fácil. Si, el, 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 el cancionero picote. Tengo tu portada de tu disco ahí en mi buro. Bien, guapo salgo. Ya huevo, ahí está, piquito. Bien, bien photoshopeado por andar queriendo incursionar en el mundo del regional. Por eso me pusiste tu piquito de oro. Piquito de oro. Lo bueno que nos pasó a nosotros. Nuestros clientes se fueron haciendo viejos junto con nosotros. Entonces de repente salieron saliendo clientes que iban al monte o que iban a la cifra o que iban a la casa de la troma. Y ahora en vez de ir a vernos, nos llevan a su casa. Nos contratan, es así. Yo creo que te has convertido como icono, icono de, algo icónico de, tanto de género humano como del pedo. A parte que siempre andamos bien en grifos. Este. Oye. Nos deleitaban. ¿Cómo se llamaba el, 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 el camión? El drogojón. Ja, ja, ja. Nomás salía humo ahí. El drogojón. El drogojón. El drogojón. Pues me atrevo a decir, digo, aparte que se les tiene un aprecio, pues me atrevo a decir que de los mejores, como si no es que el mejor. ¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí en nuestro webshow El Viejo Lobo de Bar con nuestros invitados de lujo. En esta ocasión tenemos a un personaje, un cantante de muchísimos años, muchísima trayectoria. Uno de los consentidos de Tijuana. Meño Piquito de Oro. Piquito. Yo le digo Piquito de Oro de cariño. Luego platicaremos de este. Manuel Vázquez. Luego platicaremos de este. Ando bien ronco, perdón. Luego platicaremos de esta, cómo salió ese apodo, ¿no? Ese apodo. Dimeño, pues qué gusto que hayas aceptado la invitación. Hombre. Este, pues eres uno de los infaltables en esta onda de la, de la música en los bares. Ahorita que dijiste infaltable, por no decirme viejo, ¿no? Ja, 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 ja. Pues ya le das mejor. Sí, pues qué buena onda que este, que estés invitando gente de junto contigo y mucha gente más que has invitado y que vas a invitar. Hemos vivido toda la escena de, de los bares aquí en Quintana. Claro. Cuéntanos cómo, cómo, cómo decidiste la música, cómo te hiciste por la música y sobre todo trabajar en bares. Pues mira, eh, la música viene por, de familia. Familia de música. O sea, tú conoces a mis, a mis primos que son los de Genesomano, a Paul, a Carlos. Sí, sí, sí. Todos venimos de una familia de músicos. Por ahí salió la inquietud desde muy morrido, desde los once, doce años, por ahí empezamos a trabajar. No a trabajar, a tocar. Y, este, para no escuchar mucho el cuento largo, este, ahorita que mencionas que va para los morros, cuando nosotros quisimos empezar a trabajar en covers aquí, que no era la idea principal. Tú sabes que la idea principal de casi todos es hacerte famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y rolas originales. Exactamente. Y luego, una cosa te va llevando a la otra. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué a Tijuana, la música en vivo estaba como apagada. Sí, sí, sí. Era casi puro sonido y... Sonido y la onda de los trovadores ahí metidos en el jardín de Alá, eso. Estaba muy apagado. Había muerto una escena que salía de los tiempos del Diablito, del Kiko Silvira. Claro, cómo no. Sí, sí, sí. Era de los tiempos de la R1, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo llegué a Tijuana en el noventa. Ok. Yo ya venía de Mazatlán, venía mi grupo allá. Ya tocabas, ya cantabas. Ajá. Llego aquí y no había, no había mucha chance. O sea, no había... No había dónde tocar coda. Sí, no había abierto esa escena, ¿no? Ajá. Y ofrecías y se les hacía caro o prácticamente te dicen que no te necesitaban. Sí, sí, sí. Perdón. Pero de repente... Y nos fuimos. Bueno, yo me fui a Guadalajara en el noventa y dos, dos horas. Perdón. Y ahí vengo y regreso el noventa y cinco. Que creo que uno de los lugares que volvió a abrir la puerta para los grupos de Cobras fue mi barra. Así es. Que abrió en el noventa y cuatro. Sí, sí, sí. Noventa y cuatro. La plaza. Y yo volví en el noventa y cinco. Y ahí ya estaba el boom. Sí, sí, sí. Había grupos de Cobras tocando por todos lados. Nosotros seguíamos haciendo la lucha de hacer algo original y bla, bla, bla. Pero... Yo hice un pacto con el Carlos, ¿no? Alguna vez. A lo mejor nadie se acuerda. Dije, no me pienso dedicar a otra cosa en mi vida más que a la música. Sea de la manera que sea. A huevo. Pero no quiero hacer nada más que eso. Y tenemos 30 años con el mismo grupo. Pues qué chingón, güey. Y pues me atrevo a decir, digo, aparte que se les tiene un aprecio, pues me atrevo a decir que de los mejores, como si no es que el mejor, en muchos aspectos, mucha gente se puede confundir, ¿no? A mí me gusta decir que yo soy el mejor porque hay peores y mucho mejores. Sí, sí, sí. Pero a mí me ha ido muy bien con el género. Es que me refiero a esa onda compacta, güey, que todos sabemos aquí en la escena, ¿no? Es un grupazo y estoy hablando con ellos. Es una onda compacta que pocas veces se ve, güey. Tú lo sabes, güey. Pocas veces se ve, güey. Entonces ahí radica en lo que muchos decimos, los más cabrones, bla, 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 bla. Porque se siente y se ve, güey, se escucha. O sea, ¿qué te puedo decir, güey? Pues nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al terrazo, pues, aparte de que siempre andamos bien en grifos, este, nos deleitaban. ¿Cómo se llamaba el camión? El Drogo Home. Nomás salía humo ahí. El Drogo Home. El Drogo Home. Este, y pues esa onda de deleitar a músicos, se les da mucho a ustedes, ¿no? Cosa que no, no, no se da mucho. ¿Qué te puedo decir? Este, pero lo más cura de todo es esa onda, este, que hay mucha lealtad, ¿no? Mucha, que siguen tirando putazos juntos. Y eso está chingón, güey. Eso está, bueno, a mí se me hace muy chingón, güey. Este, ahorita yo lo vivo yo con mis morros, ¿no? Y ustedes, pues, yo sé que son familia y lo que sea, pero de todos modos, está difícil, güey. Sí, sí, hemos, este, aguantado bastante, güey, y al final de cuentas valió la pena. Porque, porque está bien cabrón, está bien, bien difícil nada más vivir de esto. Este, la pregunta que nos sigue ofendiendo a todos los músicos es la de, ¿cómo es esto? No te dedicas. Sí, ¿no? Este, y sí, hubo temporadas muy cabronas. O sea. Como todo, ¿no? Estoy hablando de tres años con género, si es que no un poquito más. Con, con, yo me salí una vez y la otra vez no me salí. Ni me sacaron tampoco. Lo que pasa es que ellos agarraron el trabajo con Yair, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y fueron como tres años que nos, como ocho años que no estuve con ellos. Sin embargo, a mí me fue muy bien, cabrón. Me junté con lo que puede ser nada. Y de hecho me los traje para acá. Sí, yo me acuerdo que tuviste otros proyectos muy buenos también. Este, y siempre muy buenas y malas. Casi más buenas que malas. Yo me lo he pasado de puta madre. Yo creo que te has convertido como, como icono, icono de, algo icónico de, de, tanto de género humano como del pedo. Tú lo sabes, güey. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, te invitan a los bares de que están de moda, este, siempre estás ahí, güey. Pero, y está chingón, güey. Está chingón porque, aparte, pues tú haces, te dedicas a tu jale y, y pues nunca te vemos haciendo mamada y media. Eso me gusta un chingo, güey. Me encanta, me encanta ser mis mamadas y media. Ya que termino de chalar. A huevo. Sí, sí, sí. Me imagino, güey. Al rato te platico de la noche. Me imagino. Oye, este, sí, los ha ido muy bien, güey. Y yo me lo he pasado de poca madre. No sé, le dimos la vuelta a la plaza hasta nueve años. Fueron de los que más duraron ahí. Yo me chité nueve años con seres humanos y con, y con fuera de todo lo que era el grupo de ensalada que te comentaba. Sí, sí, sí. Nueve años. Llegué en el 95 a la plaza y me salí creo que en el 2000. No sé, güey. No sé, fue el ocho año. Malo para sacar, bueno. Este... Y a partir de ahí, pues tú sabes bien, tú la pasamos. La casa la trova. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo que yo estaba en la quinta grilla al otro lado. Sí, sí, sí. Si hay un migra viendo, no me pagaban, no, no se iba. No. Por cierto, me deben. Pero te acuerdas que llegaba, tú sabes que allá del otro lado cierran a la 1.45. Sí, sí, sí. Entonces, a las 12. Uno termina a la 1.45. Tengo que ir corriendo a empezar a las 2.15, 2 o 2.15 de la mañana. Sí, sí, sí. Con mi camisita del mago. ¿Cómo decís? Del maguito Roddy. Maguito Roddy. Este... De puta madre, güey. Oye, no. ¿A qué hora cerraban la trova, güey? A 5. 5. Pues ustedes cerraban, güey. No, 3 o 3 de la mañana. Una tanda, nada más. Sí. Pero esa pinche tanda se extendía, güey. Creo que nos íbamos como a las 5 de ahí. Y luego cerraban ustedes otra vez. Oh, qué lágrimas. Sí. Está muy bueno. Y eso me venía acordando. En el camino ahorita. De... Porque ayer me tocó... Me tocó ver al pello, güey. Juan Canis. Es un viejo lobo de bar. Bien breve, pero... Me acordé, güey. Eh... Digo, no estoy hablando de... Eh... Hay mucha raza, güey. Entre músicos, mensajeros, gerentes, etc. Y luego dicen... No, güey. Ya no es lo mismo. Nuestros tiempos, nuestros tiempos. Sí, sí, sí. La neta, güey. Y... Yo, por lo menos yo, güey. Se acabó una temporada. A huevo. Y lo que sigue, en dónde sigue, güey. O sea... Yo, por ejemplo, antes me chocaba... Hasta 5 días en un bar. En diferentes baños. Sí, sí, sí. Ahorita nomás te vas a hacer un bar. Las cosas cambian, güey. Las cosas cambian, güey. Sí, nos sigue yendo muy bien. Sí, sí, sí. Pero ya... O sea, ya nos pegamos en bar. Pegamos en un chingo de ventas. No nos hemos convertido totalmente en grupos versátiles. Ajá. Porque ha sido como un... Como el candado de género humano siempre. Sí, sí, sí. De ser totalmente versátiles. Sí, porque siguen sonando al bar, ¿no? Siguen sonando a... Lo que te digo, la nostalgia, güey. Y, de hecho, lo platicaba con otros cabrones que he entrevistado. ¿Sirve la nostalgia? Yo creo que nos ha servido para que nos sigan contratando. Porque... Ah, no, que no quiero versátil. Quiero... Te acuerdas de acá y de allá. ¿Sabes qué es lo bueno que nos pasó a nosotros? Nuestros clientes, güey. Se fueron haciendo viejos junto con nosotros. Eso. Entonces, de repente, se vienen cayendo clientes, güey. Que iban al monte o que iban a la cifra. O que iban a la casa de la troma, güey. Y ahora, en vez de ir a vernos, nos llevan a su casa. Nos contratan, es así. Así es el problema. Nos fuimos haciendo viejos juntos. Sí, sí, sí. La misma cura. Pero también tengo que decirte, güey, que también me ha tocado mucho. Tengo muchas fiestas de gente más joven, de gente de veinte y ocho, de treinta. Sí. Porque, sí. Entonces, ¿te has dado cuenta? Hay como un medio retro, güey, güey. Sí, sí, sí. O sea, mucha pindillicha sigue perdido. Y aparte... Y los morros siguen... Y aparte, me imagino que también la clientela se hereda, ¿no? Los papás, ahora los morros. Como, hey, género humano. Porque... Porque están vigentes, güey. Entonces, eso está chingón. Porque a pesar de, como dices tú, hay gente que sí, yo... Pues ahora que he estado haciendo este programa, muchos güeyes con mucha nostalgia. Y como dices tú, o sea, los tiempos cambian, güey. Sí. No, yo no tengo, por ejemplo, tampoco nada que quejarme de lo de ahora. A mí se me hace más chingón, güey. Estoy con mis morros, estoy en un lugar así, tranquilo. Eventos, güey. Padres, pues ya no. Te compartiste en patrón. Porque la chica... Oye... De ser protagonista, te compartiste. De ser cantante, cabrón. Sí, sí, sí. Te compartiste en patrón. Todas las fotos de la pared, güey. Órale. Son del... Son... Hay fotos de nosotros, güey. De los gatos. De los sin gatos. Salvatos. Tiene un chingo de fotos de... Sí, sí, sí. De monte... Órale, órale. Sótano... De la aquí, güey. Un cliente en la plaza. En casa de ahí, güey. No, mami, güey. No, güey. Este... Me acuerdo, pues. Era un clientazo. Sí, sí, sí. Ahora, de repente, vamos a tocar a su casa. De repente, estaba, güey, porque... ¡La muralla! Sigue pidiendo la misma, pero... Con mucho gusto, cabrón. Sí, ¿no? O sea... Uno... Uno se enfada... A veces... Del rapper. Pero... Cuando lo tocas, güey. Y... Y... Se hace la miente. Sí, pues sí. Aparte, cuando trae un trasfondo, así como esos que dices, ¿no? Que son clientes que sabes que te pegan eso y te repiden. Pues ellos no están enfadados, güey. Quieren escucharte, ¿no? Sí, sí. Y ya lo haces con gusto y la chingada. Está chingón, güey. Y... Y sobre todo eso, ¿no? O sea, se convirtieron en el soundtrack de un chingo de cabrones. Imagínate. O sea, tantos pinches bares. Somos una generación bien gigante, güey. Somos un chingo de gente. Y que era una generación que salía a los pinches bares, guapa. Que salía. Como dices tú. Salía un chingo. Gastaba. Salía. Salía. Los mismos cabrones los veías cada semana, güey. Ajá. Ajá. Desde que abrieron. Desde que abrieron. Desde el segundo de que abrieron empezamos nosotros. Ha habido mil pedidas de manos ahí. que nos ha tocado. Sí. Bodas de ahí han salido varias. Este... La otra vez estaba agarrando cura. Y una vez fue una alba a ganarnos y le digo. Ay. Sigan casados. Mami. Le digo. Es que en todas las bodas que tocamos todos se divorciaron. Ya se divorciaron, güey. Una maldición. Mira. Cada que van al bar los dancarrillones. Pero, este... Pero, pues... Hemos vivido todo, güey. O sea. Hermosas. Éxitos. Noches hermosas. Noches exitosas. Y hasta noches de terror, cabrón. Imagino. Amenazados de muerte y la chingada, güey. Ya sabes que hubo un tiempo aquí que... 2007, por así, ¿no? 2008. 2008. Sí, culero. Estuvo culero. Sí, culero. Pero, pues... A pesar de eso, también sobrellevaron ese pedo, ¿no? Ya aguanto. Ya aguanto. O sea. Sí. Yo sí tuve como unas... Una o dos de terror, así. Esas de... Que me salía... Eh... No quiero quemar el monte, pero... Las dos fueron en el monte. No sé si te acuerdas del monte, güey. Que había una puerta que comunicaba... Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Atrasito. O sea, cuando sabía, güey. Me sentía... Me olía a pinche muerto allá. Me escapaba, güey. Vámonos, papá. Ay, que maten a la guitarrista, güey. Sí. Sí, pues sí, güey. Sí, güey. Sí, pues sí, güey. Gracias a Dios. Nunca... Me ha tocado... Bueno... Me han cagado al palo. Me han cagado al palo. Le he cagado yo. Ha sido por mi culpa. Ha sido... No por mi culpa. Pero nunca me ha tocado. Gracias a Dios, güey. Ni... 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 Es que has sido tranquilo, ¿no? Entre lo que cabe... Es un güey tranquilo. A pesar de que hemos tocado lugares... Pesaditos, güey. Sí, sí, sí. Has sabido llevar más bien el pedo, ¿no? No. Hemos tenido suerte. Eso sí. Pero... Un bar te pasa de todo, cabrón. De todo te puede pasar. Y este... Hasta ser el más guapo, hasta ser el más culé. No, qué lachi. No, pues son un chingo de anécdotas, güey. Pues tantos años, tantos bares, cabrón. Este... Ahorita... Ahorita... ¿En dónde está tocando? Ahorita... De planta solamente... Ya tenemos... Creo que ya casi seis o siete años. Estamos en el... Consulado. El consulado, por el hipódromo. Allá atrás del hipódromo. Ok. Y... Estamos los miércoles de ocho a doce. ¿Qué chingón? Sí. Muy... Va muy chingo en el lugar. Es una chula de lugar. El ambiente está tocando. Este... O sea, los esperamos cuando gusten. Bueno... Y... Te lo juro... De repente yo me doy mis vueltas al Morris. Que... Tú sabes que el Mauricio es súper compa. Sí, sí, sí. Y yo ahí a veces voy a los domingos. A veces los lunes. Depende... Depende cómo esté la temporada. Y ya... Perdón. Como te comentaba hace rato. Ya casi pude venir. Unos eventos. Unos eventos. Pues digo... Como... Coquetón, dije el gordo. El gordo. Coquetón. Como... De aspecto económico. Pues ahí es donde les va mucho mejor, ¿no? Este... Me gustaría decir que no, pero sí. No, pues sí. Sí, los eventos son otra onda. Y... Y como te digo, güey. Lo disfrutamos un chingo porque... Son eventos... Como adaptados al... Al grupo. Sí, sí, sí. No, pues por algo los contratan. Es que sí... Hay gente que... Prefiere los versátiles. Hay gente que sigue con la onda de... Pues sabes que quiero... Lo que... Lo que escuchaba en el bar. Lo que escuchaba con género humano. Pues se los llevan. Pues más a tu madre. Y más si son clientes que ya tienen lana, güey. Sí. Hay gente que ya tiene... No estamos hablando de gente de 50, 45, 50 años. Que ya... Ya tienen cale, güey. Sí, sí, sí. Ya tienen cale. Ya trabajan. Lo común, no. No. Ya pueden gastar. Este... Sí. Hay gente que está... Solvente más o menos. Y tú... Así de... Tu opinión muy personal, güey. Este... Este giro que ha dado la música... Bien cabrón, güey. Que... Pues nos toca porque seguimos trabajando en esto. Ustedes siguen... Haciendo... Me imagino que tienen que tocar lo nuevo también. ¿Qué repertorio es el que más le sigue pidiendo a la gente en general? ¿Les piden nuevo repertorio? ¿Les pasa eso? Mira... Eh... El repertorio que traemos nosotros que... Eh... De hecho muchos... Querentes o... O... Más en los bares, ¿no? Bueno... Dicen... Ustedes... ¿Por qué no cambian siempre los niños? Pero te lo juro... En las fiestas... O sea... Seguimos siendo... El repertorio estrella sigue siendo 90... 80 y 90... En español. Porque yo soy malísimo para... La pronunciación en inglés. Ni una que otra. Pero... Pero si sacamos nuevas. Sí, sí, sí. O sea... Hay canciones... Que no puedes dejar de sacar... Que... Que son nuevas. Como... El Grupo Frontera. Por ejemplo ahorita. Eh... Como de Maluma. Pero no hemos caído en el... En el total reggaeton. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. O tener que cambiar un set completo. O sea... Son canciones como obligadas. O sea... Como... Si no... Si te hubieras negado sacar despacito, güey. Sí, sí, sí. Que fue un éxito muy grande. Te lo pedían porque te lo pedían. Por ponerte un ejemplo. Eh... En cuestión de... Lo voy a... Al otro... Nuevo... Estilo. Como el de... De su pluma. Te juro que a mí me gustan un par de rolas, güey. Pero pues... No es la onda de género. O sea... O sea... No traemos un tololoche ahí que los chicos... Claro, claro. No va a sonar igual. Te... Pero me imagino que... Y... Tú como cantante dices malachingo. No. Y aparte... O sea... El morro que le gusta a tu pluma. Y te dejo. Al momento de que te dejo. Él sabe que no la sabes, cabrón. Sí, sí, sí. Será guapero. Vamos a ver si se la sabe. Pero... No me la piden mucho. Ok. Tampoco nunca me piden un regatón así... Underground. Sí. Que yo no conozca. Yo creo que... Te hice la pregunta porque... Yo creo que voy a lo mismo, ¿no? Porque ya... Tus clientes... Van por algo. Van por un producto. Pues género humano. Sí, sí, sí. Ah... El repertorio del meño. Ese lo quiero. Obviamente no te van a pedir una... Bueno... No falta, ¿no? Como dices tú. O sea... Nunca falta. ¿Sabes con qué batallaba más? Hace mucho, güey. Eh... Y yo les ponía el ejemplo de... Oye, cabrón. ¿Por qué no le pides... Este... Algo de Deftly para el mariachi cuando estás tocando, cabrón? No me pides... Porque en este... Sí, sí, sí. Me pasó mucho tiempo, güey. Que... Cuando se puso muy de moda el norteño. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que ahorita lo platicamos también. Eh... Que vayan tocando rock en español o pop en español. Y querían que tocar... O sea... A huevo tendrías que saber todo el pinche repertorio que ellos querían, güey. A lo mejor que sabían lo de intocable que estaban de moda. Sí, sí. Pero no era... O sea... No era... Bueno, tú sí, cabrón. Tú sí te callaste. Este... Pero me pasó más en esa temporada... Sí, sí, sí. Que ahorita. O sea que... O sea que... O sea que... O sea que... O sea que sí, la ya que sí, la ya que sí, la ya que sí. A lo mejor esa sí te la sabían, güey. Pero ya... Se ponían más pinches profundos, pero no la sabemos, güey. Sí, sí. Este... Pero no batallaba más en el tiempo que se puso la moda el norteño... Ahora que con los reggaetoneros y los... Corridos tumbados. Como que están en su peón los morros, ¿no? Sí. no son los que te van a contratar aparte no me imagino que no es el rango de edad que te contrata y hay gente jóvenes pero también ellos están viendo lo que saben que tocamos porque nos llegan en alguna fiesta bueno entonces te digo no tengo mucha bronca con no complacer ahorita las cosas nuevas porque ni siquiera me las pide la madre la pasa a gusto qué chingón y qué te decir tú yo me acuerdo que un tiempo tú te fuiste por el regional yo tengo 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 tu portada de tu disco en mi burro bien guapos algo ya luego está piquito bien photoshopeado este sí hubo un tiempo por andar queriendo incursionar en el mundo del regional por eso me pusiste tu piquito de oro piquito de oro y este y me acuerdo que cuando llegábamos a la y se te daba un chingo me gusta mucho de hecho al componer que compongo más para ese lado para el lado del y aprender de metiche hay un tiempo que fue un poquitos años 3 4 años en tuve intentándole intentándole ahí pues conocí mucha gente muy mierda y mucha gente muy a toda madre no quiero generalizar pero mucho mundo del ambiente regional muy cerrado no me imagino cerrado pesado grilleros un cabrón no todos pero conocí mucha gente muy chingona conocida al güey que me produjo el disco al güey le digo pero mi tocayo al maestro casa es un talentazo tuve la oportunidad de que recome grabar una canción en un disco chingón por andar de metiche en ese pego me grabó una bola como se llama el bata de la academia el raúl sandoval el raúl el raúl conocí a genero gajiola que es el papá de lluvia ok y pasó y pasó él me consiguió un contrato en westwood que es con ilusión como compositor un año un poquito pero conseguí varias pasillas nada más que cuando realmente quise ser la estrella yo me cuenta que era pesadísimo yo traje una banda en 17 cabrones si con cuatro cabrones de la caba imagínate el papá pero en pinche grupos y como yo era el que vendía las cosas supuestamente era bien pesado aparte me imagino ambiente en las noches de empezar parte como que tu onda del bar se te da machino se te gusta un chingo lo disfrutas el estar ahí la gente te responde bien chingón se siente bien perro que hasta la fecha hay noches buenísimas y hay noches objetísimas o sea a estos altores del partido te puede tocar algo mal pero de repente es un cumpleaños de 20 gente y eso te parece un pinche concierto y que no te deja ni ni que tuvimos una experiencia bien chingona en el valle de adegu tuvimos una boda y éramos como el rompehielos nosotros como nadie nos iba a pelar supuestamente nos pusieron en medio de la pista con el acústico de una tanda como de hora quince terminamos y la gente aplaudía cada canción y hasta los amalitos terminamos y ahí vamos como que déjeme caer con sus cosillas cargaste las bocinas y pasado por las mesas y la raza pasado por las mesas te aplaudía que chingón y yo me dejé la bocina y ya no te iba a borrar por mi estate me caga que me aplaudan así de esa madre me gusta que aplaudan cuando estoy tocando pues si wey pero hay cosas así que te sientes un cargón o sea que te hace sentir bien día y noches hasta la fecha te lo juego hay noches muy buena y muy jodida que chingón sigue pasando sigue pasando y va a seguir pasando su punto y yo creo que pues digo ya con la trayectoria que tienes ya con tantos pinches años como dices tu esto va a ser lo tuyo no? si de por vida si chingón el polmo que ahorita me puse a vender no se como se llama el polvito azul para adelgazar jajajajaja el topper we no si yo espero no no espero eso es o sea si sale alguna oportunidad de algún negocio que no me quite de lo que estoy haciendo adelante este pero si no tengo nada de ganas de dejar de de cantar y de tocar cobre de repente ahora se me ocurre hacer un proyecto con mi morro hace 18 años baterista morro no? con la pila con la pila no lo quiere hacer de 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 negocio nada de su pego y hicimos un llevamos como cuatro rolas pero tampoco como no lo quiero forzar y tampoco quiero que salga muy forzado claro podríamos volver lento y lo terminamos pero que chingón que chingón pero tampoco no es nada como para como para decir ah este pues no sabes o no se sabe eso no es la intención si bueno que pasara algo porque bueno de manera natural y que onda como 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 fue tu paso del de decir sabes que ya no ya no quiero esta onda me concentro en esto que pues es lo que bueno personalmente siento que es un éxito siempre ha sido un éxito sobre todo tú con género humano con género humano pues lo hemos visto con varios cantantes pero a mí lo personal este ese ese pinche amalgama bien cabrón te me hace chingón verlo si y fíjate que te lo juro que no es no es por sonar mamón pero si identifican más género con el meño que con que con la samanta por ejemplo porque la samanta ella se maneja más como solista si 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 entonces identifican más género humano con meño osea los tres más identificables eh seriamos el rigo la samanta y yo pero sin sin dejar atrás sin no tomar en cuenta claro alzaide estuvo un tiempo también con ellos la lisa estuvo un tiempo también y creo que un mato que es de Puerto Rico pero a ese fue una cualquier madre una madresita ya en otro lado no me acuerdo como se llama este pero si nos identifican mucho sobre todo más en los últimos 12 años 12 años tenemos 12 años sin separarnos ya este somos verdaderamente un matrimonio disfuncional sin cabrones sí pues se imagino no como todo una fue porque yo quería otra cosa otra fue porque ellos agarraron otro rumbo pero digo a resumidas cuentas como producto pues género humano meño es muy aparte que somos familia hay un único wey que no es familia es el Jando que tienes con nosotros toda la vida pero ya es como la familia sí 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 y el Andy pues ahora ya también sí 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 pues ya cuantos años wey también y el es lo que le preguntabas ahorita de cuál cómo cómo vas el paso hacia hacia saber dónde te vas a quedar pienso que pienso que pienso que en mi cuenta te da pienso que si es como con ese sueño aquí wey pero pero te está yendo bien por acá claro y este y sí de repente sí hemos no parado no parado a trabajar pero sí hemos hecho otro disco con género le damos tres dos y un EP que hicimos hace poquito con Miguelón nomás un abrazo al Miguelón saludos Miguelón este hicimos en el qué sería en el 2020 ahora en plena pandemia hicimos un EP de 5 horas ok pero es como te digo ya la prioridad la prioridad va ya pues por tu por tu vida ya va por por lo que o sea ese pinche sueño ya lo dejas se pasa a segundo plano sí 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 te va a estar pero yo creo que influye mucho digo porque les ha ido bien cabrón sí es que nos ha ido muy bien por eso por eso también lo que es a lo que voy o sea que pinche pero pueden ponerle pues si les va bien ambos a huevo no me muevo pero pero si no les hubiera ido bien we te hubieras aferrado al pedo de los covers quién sabe we a lo mejor si no me hubiera ido bien como me fue y como me está yendo a lo mejor si a lo mejor hubiera buscado otro hale ¿no? pero la música hay mucha raza que tiene un hale sí 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 pero pero no sé we es que mi a lo mejor sí we porque mi pinche mentalidad de morro pues sí 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 que no quería hacer otra cosa no pues yo creo que ya es eso ¿no? como dicen ahora los morros ¿no? que es sí porque te lo juro que el tiempo que no que no lo hice con con género lo hice con otros cabrones Simón entre ellos y te iba bien we entre ellos la mayoría de los peñados o sea que simón pero bueno sigue siendo por peros excelente gusto sí 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 pues así te ahora los los morros de ahora we yo estoy sorprendido porque el otro día fui a atestillarte we con mis morros precisamente y vi bandas nuevas we ahorita no te hago los nombres me han echado los apenas seis días y todo bandas nuevas de morrillo bien bien cabrones we que pedo con eso we y y están morros we están empezando a mí me va bien pero hasta cierto punto me gusta pero digo que chingón porque dices no necesitan los pinches covers we estás tocando bien cabrón sigue con tu rola ¿no? o sea no te pasa eso que dices que consejo puedes darle a los morros que quieren dedicarse a la música no covers no de la música en general we así como tú dices que chingón que tocas ese punto lo que dices yo es de morro pero ahorita es yo siento que la tienen bien cabrona we porque hay un chingo de competencias un chingo de talentos todos los morros están bien cabrones we que todo el mundo aprende en todos lados si we no se de que pedo ya el puto guitarra si el cancionero picot ahora te metes mil tutoriales y están cabrones se clavan en ese pedo pero pues no se compara con una pinche trayectoria de tantos años we y tu que puedes decirles we ahora hay chinga facilidad para aprender para hasta para dar a tu propio estilo y tutorial pues todo el mundo puede aprender we pero no todo el mundo puede tener la la vocación real porque es una chinga ser músico a pesar de que hoy hay más facilidad antes había menos hoy hay más plataformas ser músico es una chinga y hay que aguantar la barra y el que lo trae lo trae o sea mi consejo sería si realmente quieres ser músico o sea si realmente quieres vivir de la música independientemente si sean cover canto roll ahora hay un chingo de rama ahora hay un productor escritor escritor me refiero a partituras enseñar mi respeto hay un chingo de rama que puedes tener el peor es que pues tienes que aguantar tienes que estar consciente de que eso va eso va a ser lo que te va a dar para ir para tu vida yo así me es lo que te digo un día dije no quiero hacer nada por eso a mi me critican mucho porque me gustan los auténticos decadentes pero mi caso favorito es la de la guitarra jajaja me encanta la letra de esta rola sí 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 este pero sí ya sé que quiero en esta vida hacer la música a mi pecho y bien corrida como dice la rola pero si te lo tienes que meter aquí también tuve un chingo de dudas cuando me estaba yendo mal pateando botes casi este me dije no mami no va a dejar otra cosa pero sabes que lo más curioso que me ha pasado con la música que la música es más celosa que la chica es más un día no tenía ni un puto jale ni un par nada y yo me acuerdo que el pollo el pollo yo me hablaba de vez en cuando pero el pinche fue el video de la marca pero iba a ver así sediendo en de 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 en cuanto empecé a trabajar ahí te empezó a cargar me saqué a un cale 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 y ya no podía levantar para entrar a las ocho de la mañana no mames que no tenía nada agarró un cale que ya me daba estabilidad y lógicamente lo dejaste a chingar a su madre esto es lo que yo quiero no puedo levantarme te haces bien celoso si muy celoso el cale la música no es bien entonces pues me ha pasado así una vez puse el negocio también no tenía nada empecé a hacer el negocio y me sacaron un chingo de cale un chino de cale ya no tenía tiempo voy a tener que cerrar antes para ir mejor del equipo entonces al final de cuentas creo que era mi pinche destino claro digo y uno se hace su propio destino uno camina para otra pero si hay que aguantar baja la música es hermosa no huele huele todo el ambiente a la punta haganle caso este cabrón sabe lo que dice mijo no me hagan tanto caso pero aguanten jajaja pues fue un pinche placer cabrón y un gustazo que hayas aceptado cabrón se te quede un tú saludos El viejo lobo de Valle